En la madrugada de este viernes comienza la campaña electoral para las elecciones del 24 de mayo. No sabemos qué pasará de aquí a entonces, pero sí podemos saber cómo quedaría compuesto el Ayuntamiento de Chiclana si los comicios se celebraran hoy. El último barómetro realizado por esta casa 8 Chiclana despeja dudas y pone en evidencia que la plaza chiclanera será una de las más interesantes durante la jornada electoral. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a los informativos de 8 Chiclana. En unos momentos les ofreceremos más detalles sobre los avances de ese barómetro que 8 Chiclana les ofrecerá cuando termine este informativo, pero antes de eso vamos a ver las noticias que se han producido hoy en Chiclana. Tenemos un avance en los titulares. Marín dice que hay motivos para ser optimista si creer que las cifras del paro en Chiclana seguirán bajando en los próximos meses. De momento, resalta que en octubre más de 300 personas serán contratadas gracias a los nuevos planes de empleo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Ita reconoce el saldo negativo de las cuentas municipales del año pasado, pero responde a los socialistas que se debe al pago de las facturas sin consignar que dejó pendiente el PSOE cuando abandonó la alcaldía. Román pide que la arena para regenerar la Barrosa venga del Caño de Santi Petri. Muestra un protocolo firmado entre el Ayuntamiento y Costas hace 13 años que ya contempla este aspecto. 8 Chiclana empieza hoy mismo su programación especial de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo con la emisión del barómetro de Chiclana, la encuesta más actualizada y completa sobre la intención de voto del electorado chiclanero. La Asociación Pro Derechos Humanos continúa en Chiclana su campaña a favor del voto de las personas inmigrantes en igualdad de condiciones. Tras el encontronazo con el alcalde del pleno pasado, Amin Suishi asegura que seguirá defendiendo los derechos humanos, quiera o no quiera, el alcalde. Comenzamos. Para octubre podrían comenzar los nuevos planes de empleo que proyecta el Ayuntamiento de Chiclana y que dará trabajo a 330 personas en 82 proyectos que han confeccionado varias concejalías. Bajo la denominación de Emplea Joven y Emplea 25 Plus es la Junta de Ciudad de Chiclana, la que los promueve y que se encarga de gestionar el Ayuntamiento de Chiclana. El Ayuntamiento de Chiclana ha presentado los proyectos incluidos en los nuevos planes de empleo Emplea Joven y Emplea 25 Plus, que se reparten a través de 82 propuestas que pretenden beneficiar a 330 desempleados. Son 26 puestos más de los previstos a mediados de abril, cuando el consistorio anunció su adhesión a estos planes de empleo, según ha destacado hoy el alcalde de Chiclana. El comienzo de la ejecución de los proyectos se estima si se cumplen los diferentes plazos para la primera quincena de octubre. Primero, los planes de empleo que hemos puesto en marcha, ya la experiencia que tenemos de los planes de empleo puesto en marcha, sí que no tiene nada que ver absolutamente con los PLEs, aquellos famosos PLEs que se ponían en su momento, que en un momento no tienen ni pintura para pintar, sino que los chavales estaban en una vez esperando que terminara el día y ya para terminar la jornada irse y hasta el día siguiente, porque realmente no tenían nada que hacer. Estos planes que este ayuntamiento, este equipo de gobierno ha puesto en marcha, han sido planes serios. El primer edil ha explicado que en lo que se refiere al empleo joven destinado a personas de entre 18 y 24 años, la inversión asciende a 1.692.000 euros, con los que se sufragarán 48 proyectos y 203 contrataciones por un periodo de seis meses. Por su parte, el programa Emplea 25 Más tiene concedido una partida de más de un millón de euros, lo que se traducirá en 34 proyectos y 127 contrataciones. Estos tendrán una duración de 12 meses, por lo que las contrataciones se dividirán por semestres, dado que el contrato máximo fijado en las contrataciones es de seis meses. El montante total es de aproximadamente 2,8 millones de euros, cantidad a la que el ayuntamiento aportará una primera partida, ya aprobada por valor de unos 300.000 euros. Yo creo que el mejor mensaje que yo puedo dar en estos momentos para todos aquellos que crean que tienen oportunidad de acogerse a tanto uno como a otro plan de empleo, es que vaya a la delegación de fomento, porque allí le van a informar exhaustivamente de todo lo necesario, de todo lo que hace falta para en un principio poder optar a estos planes de empleo. Las ayudas establecidas en esta iniciativa se conceden para la contratación, para perfiles entre los que se incluirán desde operarios a licenciados, con salarios que irán desde los 1.700 euros brutos hasta los 1.300. El ayuntamiento trasladará ahora sus propuestas a la Junta de Andalucía, que cuenta con un máximo de tres meses para dar una resolución. Posteriormente tendrán que presentarse las ofertas de empleo y el Servicio Andaluz de Empleo propondrá a tres candidatos por puesto, entre los que los técnicos municipales elegirán al perfil que mejor se adapte al proyecto. Las personas interesadas pueden pedir información en la Delegación Municipal de Fomento en calle La Plaza. Bueno, pues además de este asunto de los planes de empleo, el alcalde Ernesto Marín ha valorado las últimas cifras de desempleados y desempleadas en Chiclana. Recordamos, 111 personas salieron de las listas de parados durante el mes de abril. Marín lo califica como una buena noticia que llega además en la previa a la temporada estival, en la que según Matiza suele crecer el número de personas empleadas en Chiclana. Por eso dice creer que hay motivos para ser optimistas y que las cifras del paro continúen bajando en los próximos meses. Además, recalca que gracias a los nuevos planes de empleo, de los que por cierto les acabamos de hablar, más de 300 personas serán contratadas a partir de octubre. Por el momento, subraya el dato de que el paro ha bajado en Chiclana en 1.400 personas en los últimos 14 meses. Vamos ahora con otro asunto. Por fin ha habido respuesta desde el equipo de gobierno a las críticas socialistas sobre el estado de las cuentas municipales. Recordamos que en el PSOE llevan desde el jueves denunciando que el ayuntamiento de Chiclana terminó el ejercicio pasado con un déficit de cerca de 2 millones de euros. La edil de Hacienda, Ascensión Ita, asegura que ese saldo negativo se debe al pago de las facturas sin consignar que dejó pendiente el PSOE cuando abandonó la alcaldía en 2011. La delegada municipal de Hacienda, Ascensión Ita, ha ofrecido detalles sobre las cuentas municipales del 2014, una petición que el PSOE lleva haciendo varios días tras poner en evidencia que el ayuntamiento terminó el ejercicio anterior con un déficit de 1,9 millones de euros. Ita reconoce esa cantidad y, es más, explica el motivo por el que la liquidación ha ofrecido un saldo negativo. Que las facturas de los cajones de Román y del PSOE son las que provocan el resultado negativo en las cuentas municipales de 2014. Chiclana y los chiclaneros estamos aún pagando el despifarro y el derroche de Román y del PSOE. Y dejar las facturas en el cajón significa que ese señor no podía cobrar en la vida hasta que no se aflorara y se reconociera en las cuentas del ayuntamiento. Esa era la manera que tenía el PSOE de ayudar a las empresas de Chiclana, dejando las facturas en los cajones. Ita asegura que el ayuntamiento podría haber terminado el año con una liquidación positiva de unos 700.000 euros, pero que en un ejercicio de responsabilidad el equipo de gobierno ha preferido pagar a los proveedores a los que el PSOE hizo trabajar a sabiendas de que no tenía dinero presupuestado para pagar, en palabras de la Edil Popular. Si comparamos el remanente de tesorería de 2011, que es cuando gobernaba el Partido Socialista, con el remanente de tesorería de 2014, aún reconociendo los 2,6 millones de euros de facturas de los cajones, hemos pasado de 18 millones de déficit a un millón, que el millón además es provocado por las facturas, el despifarro y el derroche del Partido Socialista y de Román a la cabeza. La responsable de Hacienda ha asegurado que el documento no se ha llevado antes a pleno porque no ha dado tiempo. Irá al próximo pleno ordinario, dice Ita, aunque ya no habrá una próxima sesión ordinaria hasta que se conforme la próxima corporación que salga de las urnas el 24 de mayo. Ya hay fecha para el Pleno Extraordinario sobre la problemática de los acuíferos y la nueva tasa de basura solicitado por la oposición en bloque. Será el viernes 15 de mayo, según ha anunciado el socialista José María Román en rueda de prensa. Por cierto, que hablando de otros asuntos, el Edil ha reclamado que la regeneración de la playa de Lavarrosa se realice con arena del Caño de Santipetri. Según dice Román, la que se va a utilizar, que viene de Barbate, es muy diferente a la arena que hay en las playas chiclaneras. Además, recuerda que este aspecto ya viene recogido en un protocolo que el Ayuntamiento firmó con costas hace 13 años. En el PSOE están satisfechos con que se vaya a regenerar la playa de Lavarrosa. De hecho, creen que se debería haber actuado el año pasado. Aún así, su portavoz José María Román se muestra disconforme con que se utilice arena procedente del placer de Meca en Barbate. Román recuerda que hay un protocolo de 2002 entre el Ayuntamiento y Costas, en cuyas cláusulas recoge la regeneración de Lavarrosa, que se hará con arena del Caño de Santipetri. Ya sigo yo, que seguramente será más barato, incluso para la Administración, que pueda venir de la propia zona del Caño de Santipetri. Y además, la arena va a ser nuestra arena. Luego, por consiguiente, seguro que esta no creo yo que sea una petición que caiga en sacos rotos. Y me parece que era mi obligación como concejal de la Corporación del Ayuntamiento de Chiclana, el trasdáralo para que el Gobierno municipal y Costa se pongan a ello y seguro que saldremos ganando todos. Por otro lado, el Edil Socialista ha resaltado la necesidad de crear una especie de delegación municipal del Extrarradio, encargada de gestionar los asuntos urbanísticos y los servicios públicos de esta zona. Una petición que coincide con las demandas planteadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte. Por tanto, teniendo en cuenta que la gran apuesta que nosotros estamos haciendo es por el empleo y la otra gran apuesta es la de los servicios básicos para el Extrarradio, es tal la envergadura de esa operación. Y entonces, en el ánimo de la coherencia de tener un equipo, lo que estamos diciendo es de la importancia de que aparezca, y en eso fue lo que coincidimos con la Federación Chiclana Norte, que aparezca un responsable político a sacar todo este paquete adelante. Por último, Román ha informado que el Pleno Extraordinario, solicitado por el PSOE y el resto de la oposición, se celebrará el próximo viernes 15 de mayo. Tratarán sobre la problemática de los acuíferos y la nueva tasa de basura. Abrimos ahora la página política recordándoles que esta noche, justo después del informativo y el tiempo, podrán conocer los resultados del último barómetro encargado por esta casa, 8 Chiclana Televisión. Les avanzamos desde ya que las conclusiones de las encuestas realizadas entre el electorado chiclanero no van a pasar desapercibidas. Gracias al barómetro de 8 Chiclana, sabremos la intención de voto del electorado chiclanero, su valoración de los candidatos y candidatas a la alcaldía o su percepción de los asuntos más relevantes de la ciudad. Recordamos el barómetro de Chiclana en 8 Chiclana, ahora, justo después del informativo. Y sepan de paso que este mismo viernes, el primer día de la campaña electoral, comenzamos también nosotros nuestra programación especial sobre las elecciones municipales en Chiclana, con, entre otras cosas, entrevistas diarias a los candidatos y candidatas a la alcaldía chiclanera. De aquí al viernes les iremos ofreciendo más detalles en los informativos de esta casa 8 Chiclana. Bueno, pues de cara a las elecciones, Izquierda Unida se ha comprometido a asumir en su programa electoral las propuestas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La alcaldable por esta formación, Ana Rodríguez, asegura que, de hecho, muchas de esas ideas ya estaban recogidas en el documento programático que llevan tiempo trabajando en esta formación. Revitalizar el sector primario, apostar por la rehabilitación de viviendas y el alquiler social o garantizar el acceso a suministros básicos son algunas de sus propuestas electorales. La candidata a la alcaldía de Chiclana por Izquierda Unida, Ana Rodríguez, ha anunciado que esta formación ha decidido asumir en su programa electoral las propuestas de la Asociación Pro Derechos Humanos. Las de Izquierda Unida se han reunido este miércoles con representantes de la ONG para recibir sus ideas y tras ese encuentro la formación se ha comprometido a asumirlas. Rodríguez asegura que no es solo eso, sino que el programa electoral en el que lleva tiempo trabajando la formación ya recogía muchas de las peticiones que les han trasladado. Por ejemplo, fomentar el empleo a través de revitalizar el tejido industrial e impulsar el sector primario o apostar por la rehabilitación y el alquiler social para facilitar el acceso a la vivienda. Cuestiones como abrir los centros educativos por las tardes para darles otros usos que contribuyan a mejorar la convivencia en los barrios y garantizar suministros básicos vitales a las familias con menos recursos económicos van a ser asumidas también por Izquierda Unida. Durante el encuentro, Rodríguez también desgranó a las representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos algunos puntos incluidos en el programa de la formación relacionados con los temas que se trataron en el encuentro. Es el caso de la puesta en marcha de medidas fiscales para presionar a los bancos a poner sus viviendas vacías a disposición del Ayuntamiento que a su vez gestionarán alquileres sociales. También explicó la idea de desarrollar cursos de formación para impulsar la creación de cooperativas utilizando las más de 200 parcelas públicas vacías. El Partido Vecinal Regionalista presentaba a los candidatos que conforman su lista para presentarse a las próximas elecciones municipales. Personas en su mayoría jóvenes en una candidatura renovada y que, según explicó en el transcurso del acto, la candidata a la alcaldía, Marisol Layala busca al menos conseguir las dos concejalías que el partido ha venido ostentando durante esta legislatura. Quisiéramos volver otra vez de nuevo a tener en estas elecciones que ser, por lo menos, tener nuestras concejalías como hemos tenido hasta el momento. Lucharemos para ello. Seguiremos trabajando para Chiclana y desde el partido vecinal seguiremos con los jóvenes, que tenemos muchos jóvenes y muchas jóvenes, que es lo que dicen por ahí, que es lo que éticamente queda bien. Más de elecciones. La agrupación política Sumemos propone facilitar créditos a autónomos y pequeñas y medianas empresas, las pymes. Para ello, en caso de llegar a la alcaldía después de las elecciones, prometen crear una entidad municipal que concederá microcréditos y líneas de ayuda de hasta 10.000 euros. Según sus cálculos, esta iniciativa permitiría crear y mantener en torno a 1.500 empleos en Chiclana durante los próximos cinco años. Esta iniciativa se encuadra en un plan de empleo con el que su líder, José Pedro Putrón, asegura que crearán unos 5.000 trabajos de aquí al 2020. Esto que ven es la puerta del Ayuntamiento de Chiclana. Aquí la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía animaba a la ciudadanía a que depositara en la urna su voto a favor de que los inmigrantes residentes no comunitarios tengan el mismo derecho al voto que el resto de ciudadanos españoles. Se trataba de un gesto simbólico que, no obstante, no deja de evidenciar el espíritu solidario del pueblo chiclanero, según decía ante nuestras cámaras la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos en Chiclana. La gente, una vez que conoce que las personas inmigrantes que están en nuestro país no tienen una igualdad efectiva en el ejercicio del derecho al voto, pues pueda posicionarse y con una papeletita como esta ha tenido la oportunidad de votar. En este caso, cuando le hemos explicado la situación, pues la gente ha votado, que obviamente está de acuerdo con que las personas inmigrantes que conviven con nosotros puedan tener el acceso al derecho al voto y, bueno, creo que podemos decir que la ciudadanía chiclanera es bastante solidaria en este sentido. Hay que recordar que la semana pasada la Corporación en Pleno aprobaba una moción que solicita poner en marcha los mecanismos necesarios para que los inmigrantes residentes no comunitarios puedan ejercer su derecho al voto. No obstante, al final de la sesión hubo polémica cuando el alcalde interrumpió en su discurso a un miembro de la asociación que estaba leyendo un manifiesto. Hoy aseguraba ante las cámaras de 8 Chiclana que seguirá reivindicando sus derechos. Y aunque él me ha mandado a defender los derechos en mi país, que por cierto, que los defiendo aquí y allí, pero voy a seguir, mientras que siga un alcalde como este, pisando los derechos humanos, mientras que sea quitando la tarjeta sanitaria para inmigrantes, mientras que siga apoyando las tarjetas black, pues seguiré apoyando los derechos humanos, quiera él o no quiera. Y ahora en deportes, un breve apunte sobre un nuevo reconocimiento al Ayuntamiento de Chiclana relacionado con su gestión en esta materia. Es el Premio Europa que la Asociación de Consumidores Europeos en Acción, con sede en el puerto de Santa María, concede a la ciudad con motivo de su nombramiento como Ciudad Europea del Deporte. La entrega se realizará el próximo viernes, 8 de mayo, en un acto que tendrá lugar en la Diputación Provincial a partir de las 10 y media de la mañana. Llega el momento de hacer un repaso a los titulares de la jornada. Marín dice que hay motivos para ser optimista si creer que las cifras del paro en Chiclana seguirán bajando en los próximos meses. De momento, resalta que en octubre más de 300 personas serán contratadas gracias a los nuevos planes de empleo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Ita reconoce el saldo negativo de las cuentas municipales del año pasado, pero responde a los socialistas que se debe al pago de las facturas sin consignar que dejó pendiente el PSOE cuando abandonó la alcaldía. Román pide que la arena para regenerar la Barrosa venga del Caño de Santipetri. Muestra un protocolo firmado entre el Ayuntamiento y Costas hace 13 años que ya contempla este aspecto. 8 Chiclana empieza hoy mismo su programación especial de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo con la emisión del barómetro de Chiclana, la encuesta más actualizada y completa sobre la intención de voto del electorado chiclanero. La Asociación Pro Derechos Humanos continúa en Chiclana su campaña a favor del voto de las personas inmigrantes en igualdad de condiciones. Tras el encontronazo con el alcalde del pleno pasado, Amin Suishi asegura que seguirá defendiendo los derechos humanos, quiera o no quiera el alcalde. Bueno, pues estas que han visto han sido las noticias más interesantes de las que se han producido hoy en Chiclana. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo, después con un reportaje sobre el aniversario de Asodown y después no se pierdan el barómetro confeccionado por esta casa. 8 Chiclana, una de las noticias sin duda de las que les ofreceremos también más detalles mañana, en el informativo de mañana. Pero no obstante, si quieren estar al día, no se pierdan el barómetro a las 10 y media. Hasta mañana, que lo pasen bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Este jueves en Andalucía poco nuboso o despejado, posibles nubes bajas en la costa del Levante almeriense y en el Estrecho. Temperaturas diurnas en ascenso, viento de Levante moderado por la mañana en la mayor parte de las costas, con intervalos fuertes en el Estrecho, tendiendo a disminuir rápidamente en todos los sectores hasta quedar flojos variables en aguas atlánticas y en la mayor parte del Mediterráneo. Este jueves en la provincia de Cádiz poco nuboso o despejado, con nubosidad baja en el campo de Gibraltar y en el Estrecho. Temperaturas diurnas más altas, salvo en el campo de Gibraltar, Bahía de Algecinas y Costalinense, donde podrían bajar ligeramente. Viento de Levante moderado por la mañana en la mayor parte de la provincia, con alguna racha fuerte en el área de Tarifa. Por la tarde entrarán brisas costeras, con intervalos de vientos cambiantes. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.